Bienvenido al video sobre la resolución de ecuaciones mediante pasos múltiples. Había un video anterior que discutó cómo resolver ecuaciones de un paso. Vamos adelante y echemos un vistazo a cómo vamos a abordar esto. Aquí están los pasos que seguiremos para resolver ecuaciones. Paso 1, utilizaremos el principio de multiplicación para eliminar cualquier fracción o decimal si están presentes. Paso 2, moveremos a cualquier paréntesis al utilizar la propiedad distributiva, otra vez, si hay padres. Paso 3, agregaremos y restaremos según necesidad para obtener todos los términos variables en un lado y todos los términos constantes en el otro. Paso 4, multiplicaremos o dividiremos para solucionar con una variable. Y luego paso 5, comprobaremos nuestras soluciones. Así que vamos adelante y pruébalo. Número 1 aquí, no hay fracciones o decimales, paso 2, no hay paréntesis, pasa 3, aislaremos los términos variables. Lo que hacernos aquí es el sustrato 7 hexaneutones a ambos lados que nos dejará con 3x igual 36. Y el último paso, necesitamos deshacer esta multiplicación, para dividir en ambos lados por 3. Y tenemos nuestra solución x igual 12. Así que verificar este 3 por 12 sería 36 más 7 es igual a 43. Y comprueba. Pasando al número 2. Otra vez no hay décimas o fracciones, no hay padres, así que lo primero que hacemos es aislar el término variable, agregar o restar. Este es un más 4, para deshacer el más 4. Restaremos 4 en ambos lados, esto nos dejará con 2x o 2x igual 6. Desde que se simplifica a 0. Y el último paso, desde que estamos resolviendo para x, dividiremos por a menos 2. Ahora, otra vez, la razón que estamos dividiendo aquí es el menos 2 se une a la x por multiplicación. Así que ahora simplificamos, esto nos dará x y 6 divididos por menos 2 igual menos 3. Por el tiempo no verificaremos este. Pasando al número 3, tenemos una fracción involucrada, es opcional pero limpiaremos la fracción. Y la forma en que hacemos eso vamos a multiplicar cada plazo porque sería el denominador común, en este caso debe ser 4. Así que primero escriba esto. Así que vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 4 para que pueda pensar en distribuir en el lado izquierdo, aviso que los 4 aquí se cancelarían. Tenemos x, 36 igual menos 20. Así que la idea aquí está. Esta ecuación es más fácil de resolver sin la fracción involucrada. Tan próximo paso, agregaremos 36 a ambos lados, esto nos daría x en el lado izquierdo y el lado derecho tenemos más 16. Entonces, si dividimos ambos lados por menos 1, tenemos x igual menos 16. Ok, en el número 4 tenemos decimales involucrados. Bien, para eliminar los decimales lo que podemos hacer es multiplicar todo para el 10. Recuerda si ustedes multiplican todo para el 10, mueve el decimal al lugar correcto. Así que el resultado sería una ecuación equivalente, y la ecuación sería 43 igual 15x, 50. Y luego seguimos los mismos pasos, aislaremos la variable primero al agregar o restar. En este caso agregaremos 50. Esto nos daría 93 a la izquierda igual 15x a la derecha, divide ambos lados por 15 porque esto se adjunta por multiplicación. Simplificando, tendríamos x a la derecha y a la izquierda tenemos 93 15. Ahora esto simplifica. 93 hexasiemens lo mismo que 3 por 31, y 15 hexasiemens lo mismo que 3 por 5. Así que, es simplificado a 31 5. Ahora, desde que la ecuación original estaba en forma decimal, queremos escribir esto como 6.2. Aquellas respuestas son equivalentes. Pero otra vez, desde que la ecuación estaba en forma decimal, queremos dejar nuestra respuesta en forma decimal. Vamos adelante y mire más. Ahora, antes de comenzar a resolver esto, podemos ver que hay algunos términos en el mismo lado del signo igual. Así que echemos un vistazo primero al lado izquierdo. 8x, 10x nos daría a 2x más 7. Y a la derecha tenemos dos términos constantes, y 10 más 12 nos daría 22. Así que a la derecha tenemos 22 más 3x. Ahora lo diferente de esta ecuación tenemos el término variable en ambos lados de la ecuación. Bueno, si nuestro objetivo es aislar la variable, por supuesto, necesita estar en un lado. Así que necesitamos restar 3x en ambos lados o agregar 2x en ambos lados, según qué lado desea que la variable esté encendida. Voy a seguir adelante y agregar dos veces a ambos lados. En el lado izquierdo ahora tenemos 7 hexaneutones. El lado derecho tenemos 22 más 5x. Así que x está en el lado derecho sabemos cuándo terminamos. Queremos tener algo en forma de que algunos números son iguales x así que el próximo paso es aislar la variable al agregarla o restarla. Así que deshacemos este más 22 restruyendo 22 hexaneutones a ambos lados, esto nos daría menos 15 hexas y emens igual a, eso es 0, 5x. Vamos adelante y escriba esto aquí. El próximo paso sería aislar la variable, multiplicando o dividiendo. Se adjudica por la multiplicación, por lo que necesitamos dividir en un resultado de más 5 será x o 1x en el lado derecho. A la izquierda tenemos menos 3. Entonces, nuestra solución es x igual menos 3. Ahora en el número 6, lo primero que hacemos es eliminar las fracciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay una forma de acercarse a esto, pero la más obvia podría ser multiplicar ambos lados de la ecuación por 3. Y aviso de lo que sucede aquí es este 3 simplifica con este 3, así que quedamos con 2 por 6x más 1 igual 18. Ahora podía haber multiplicado por el recíprocal 3 2 pero iré más adelante y lo dejaré en este formulario. Ahora borraremos a los padres para tener 12x más 2 igual 18. Y otra vez, el próximo paso es deshacer la adición o restricción para que restruyamos 2 hexaneutones ambos lados y escribiré el resultado aquí. Tenemos 12x a la izquierda, eso es 0 y tenemos 16 a la derecha. Dividiendo por 12 hexaneutones ambos lados otra vez, dividemos porque el 12 está unido a la x por multiplicación. Tenemos x igual 16 12, pero esto se simplifica y podemos escribir 16 como 4 por 4 y 12 como 4 por 3. Tenemos tener 4 3 o 1 1 3 como nuestra solución. Vamos adelante y miremos uno más. Lo primero que avisamos, no hay decimales o fracciones, por lo que el próximo paso sería eliminar a los padres por distribución. El próximo paso es combinar nuestros términos similares. Otra vez, tenemos x términos en ambos lados, por lo que necesitamos obtener los x términos en un lado por lo que necesitamos restruir 5x en ambos lados o restar 3x en ambos lados. Iré adelante y restruiré 5x en ambos lados. Así que tenemos que dividir por menos 2 para aislar la variable. Esto nos daría 1x o x. Y a la izquierda tenemos 24 divididos por menos 2 igual menos 12. Me gustaría hacer una pausa ahora, y volver al primer ejemplo y mostrarle cómo puede verificar esto en la calculadora gráfica. En el número 1, dijimos que la solución fue x igual 12. Así que lo que podemos hacer es asignar 12 hexáritros valor de x en la calculadora gráfica. Entonces escribimos 12, store x, enter. Ahora lo que podemos hacer es tipar en el lado izquierdo de la ecuación 3x más 7 y ver si obtenemos 43. Y podemos ver que los cheques. Vamos adelante y pruebe el número 2 también. Guardaremos menos 3 hexaneutones for x, menos 3, store x, enter. Y luego escribiremos de nuevo en el lado izquierdo, 4, 2x y vea si obtenemos 10. Esta es una manera muy bonita de verificar su trabajo a medida que resuelve estas ecuaciones.